Muy bien chicos, muy bien, muy bien sean todos muy, pero que muy bienvenidos nuevamente aquí a Mini World En el canal de Degoboom, aquí lo tenemos El mejor juego de la vida, claro que sí, siempre lo subimos dos veces a la semana Y pues como hoy es sábado, tenía que subir Mini World Y además, además chicos, vamos a subir un juego súper navideño de Mini World Un minijuego de Mini World Y además, por primera vez en la vida me voy a pasar un novi, vamos Un, eh, bueno no, es un novi, es un parkour Es un parkour dentro de Mini World Que nunca me puedo pasar los parkours ¿Por qué Degobo nunca se va a pasar los parkours de la vida? Así que chicos, ya lo saben mínimo, ¿cuántos likes? 10.000 likes, bueno, 5.000, 5.000 likes porque no estamos llegando tanto 5.000 likes para más Mini World en el canal La próxima semana vamos a estar subiendo también dos capítulos de Mini World Si dejan todo su podido Y vamos a ver qué pedo con el primer mapa Vamos a darle a empezar Y multijugador, a ver si es que entran suscriptores a jugar con Deguito Bumisillo Vamos a darle a empezar Y esto es una guerra de bolas de nieve Sí chicos, bolas de nieve Lo escucharon bien compañeros Vamos a ver si es que Deguito puede destrozar a las otras personas Creo que ya empieza, ¿o no? Bueno, minijugadores hay uno Eh, solo estoy yo O sea, estoy solo ¿Por qué siempre estoy solo en estos juegos chicos? ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie me quiere? Ok, ha entrado una persona Vamos a darle a empezar Y tenemos que destruir Espérense, me va a poner el traje Me pongo mi traje y vamos a atacar a todos Porque si no, valimos Ya está chicos, aquí tenemos la bola de nieve Podemos destruir a este mes, ¿no? Sí, ah, ok, no, a ese no lo podemos atacar Creo que hay que salir de la casa Vamos, ataquemos a este Lo tenemos que matar Vámonos chicos Lo matamos No muere ¿Es en serio que no muere? ¿Por qué no muere? Es inmortal Y ahí está Santa Claus Hay que destrozar a Santa Claus chicos Podremos destruirlo No puede ser A ver, utilicemos El dulce El dulce Con el dulce podemos atacarlo, ¿no? Por esto igual Bueno, no sé chicos No podemos matar a Santa Claus tampoco Quiero intentar matar a Santa Nadie puede matar a Santa al parecer ¿Qué pasó chicos? Muere Santa No puedes No, no puedo matarlo A ver Y no puedo atacar tampoco a las personas O sea Nadie puede morir ¿Pero qué es esto? Oye, me está golpeando Santa What the fuck Me estaba golpeando Santa, ¿no? Bueno, acá hay otros Santas De la vida Y este es el trineo de Santa Este es el Santa Real ¿Cuál es el Santa Real chicos? Hay muchos Santas ¿Dónde está el Santa Claus? De la vida El Real chicos ¿Qué onda con este men? Estamos todos golpeando a Santa Claus El mapa se debería llamar Golpea a Santa Intenta destruir a Santa Destruye la Navidad dentro de Mini World ¿Qué pedo con la vida? Estamos todos destrozando a Santa Bueno, estas personas son japonesas o... No sé chicos No hay suscriptores al parecer No sé qué está haciendo este tipo ¿Por qué no sales amigo? Ven aquí compañero ¿Por qué no vienes conmigo? Ok, me está golpeando Me está tirando las cosas esas Atentos, hay regalos de Navidad igual ¿Cómo abro los regalos de Navidad? Ah, me voy a comer mi paleta De gotas se come su paleta de la vida Y tenemos igual una espada ¿Qué onda con este Santa chicos? No sé, no se puede matar ¿Por qué no se puede destruir al Santa? Le tiro bolas de nieve y no le pasa nada Es imbatible, es indestructible chicos Bueno, bueno, bueno Y aquí hay también uno de estos... Un hombre de nieve ¿No es cierto? Un hombre de nieve muy extraño ¿Qué pedo con eso? Y bueno, este tipo aquí que quiere guerra Quiere guerra este men Pero creo que nadie se puede matar O sea, pensé que se podía destruir A las personas Por ejemplo, por último A las personas No sabía que estaba Santa Una guerra navideña De bolas de nieve Pero pues al parecer no sirve de nada Porque nadie muere chicos Ni los regalos me los puedo llevar ¿Qué es esto compañeros? Vamos, arrinconemos a Santa Ahí está Lo tenemos ahí ¿Qué pedo chicos? Bueno, yo digo que dejemos este mapa Porque al parecer no podemos hacer nada más que eso Simplemente dar vueltas a lo menso Así que vamos por el siguiente mapa Vamos Boobies Este mapa se llama Deja la casa Dentro de Mini World Podremos escapar chicos Podremos salir de aquí Definitivamente Yo creo que sí Va a ser el primero Y que nunca me he pasado ningún parkour Dentro de Mini World Así que espero que este sea el primero chicos Que nos podamos pasar Ok, empieza Bueno, pues ya había empezado chicos Ah, es que hay más gente Bueno, bueno, bueno Vamos a tener que ganarle A todas esas personas de la vida Vamos a avanzar por acá chicos Este es el mejor parkour del universo Escapa de la casa Malvada Supongo que será una casa malvada ¿No? Si no, ¿para qué escapamos? Uy Uy chicos Esto se está tornando complicado ya Esto se pone hardcore Hay que saltar por aquí No podemos caernos No podemos caernos para nada Ok, perfecto chicos Lo tenemos Ya lo voy a pasar compañeros Bueno, no sé cuánto falta No sé si es muy largo Si es muy corto Pero bueno, ya tenemos La siguiente estrella Creo que con las estrellas Si es que me muero Podemos volver a donde están las estrellas ¿No? A ver Ok, saltamos por aquí ¿Tengo que saltar ahí? ¿What? Pero es que ahí voy a salir volando chicos Creo que no me queda nada para poder escapar Creo que sí voy a poder Vámonos chicos Vamos Uy Uy Corre de gote Corre, corre, corre Chicos No estoy muriendo No me lo creo Estamos pasándonos el mapa Si lo pasamos chicos Si lo pasamos Creo que sí se puede Uy Uy chicos No me lo creo Me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Compañeros Un like Un like Dego lo tiene Lo va a pasar a la primera Voy a salir por la ventana Compañeros Alguien más viene detrás de mí Nadie más viene detrás de mí Voy a ser el primero a pasarse el juego Vámonos chicos Lo tenemos No me lo creo Voy a salir por la ventana ¿Por dónde? Ah ok Hay que bajar por aquí Muy bien Bajamos Pero por dónde ¿Dónde continuamos? Ah me quedo acá Me quedo acá Ok perfecto Saltamos la estrellita de aquí Perfecto Tenemos la otra Compañeros Me lo voy a pasar a la primera Si me lo paso a la primera Ya soy el puto amo No ¿Qué dices? Ah ok Tenía que nadar Uy casi me muero Casi me muero Voy a comer esto Para recuperarme Me he recuperado chicos Uy Casi la cago Casi la cago Porque si moría ahí Ya valía verdura Chicos me voy a pasar El mapa a la primera Me voy a pasar El mapa a la primera Como que me llamo Teguito Ah que no puedo saltar ahí ¿Qué pasa chicos? No puedo saltar a esa zona No No puedo No puedo saltar ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? ¿Dónde está la estrella Compañeros? No puedo Vale verdura Yo no puedo llegar a esa zona Tendré que saltar desde aquí Al parecer Ah pues así era De gote no sabía Pero bueno Todavía tenemos chance Todavía tenemos chance Vámonos Saltamos por aquí Perfecto Vamos ¿Dónde está la salida de la casa? ¿Dónde está? Supongo que no debería quedar mucho chicos Y tenemos las estrellas Supongo que si me muero Puedo recuperar El El tío con la estrella Creo yo ¿Por qué no puedo subir? Se me muggeó No puedo seguir subiendo Se acaba de muggear el juego No puedo Llego hasta ahí nada más Ok ya lo tengo Ya está Uy casi llegué más alto Llegué más alto Creo que hay que seguir nada más derecho What the fuck Ok ya casi llego arriba Ya casi llego arriba chicos Ya casi ya está Oh my fucking god You got me El primer hobby Me he pasado El primer Parkour Dentro de mini wall Increíble Increíble Lo he ganado Me han salido aquí los premios Los premios de la vida Bueno no No me dieron mucho que digamos Pero pues Al menos Salió confeti Y Deguito Fue feliz Eh Al llegar a la meta Pero esto debería terminar ¿No? Porque yo ya gané Oh Se activa Ahí está Oh Deguito ganó Compañeros Miren como saltan los confetis Por allá Por acá Que bonito Que bonito chicos Es que en serio Estoy emocionado Primera vez Es primera vez Después de cuantos O parkour Que hemos jugado en mini wall No sé cuantos hemos jugado Pero hemos ganado al fin Uno Uno Y a la primera O sea Esto tiene más mérito Así que chicos Quiero muchos likes Mucho apoyo Para más mini wall En este canal De la vida El de Dego Bumecillo Si quieren que sigamos subiendo este juego Tienen que dejar su apoyo Y nos vemos compañeros En el próximo video